Después de haber estudiado el sistema marcha en compás de dos cuartos, ahora vamos a abordar el sistema vals, es decir, vamos a estudiar la asignatura de tres cuartos. Entonces llamémosle genéricamente sistema vals a estos géneros y estilos musicales que comparten afinidades, semejanzas y características sonoras comunes. Entonces este es un compás ternario, pero la subdivisión es binaria. Observen acá, por ejemplo, aquí vemos un compás, tiene tres negras, y aquí debajito vemos que tiene la primera división, pares de corchea. En este sistema vals vamos a encontrar varios géneros y estilos musicales. Entonces voy a tratar de simplificarlos. El primero que vamos a estudiar obviamente es el false. Acá yo les compartí esto en la carpeta material de estudio número 5. Ustedes la pueden descargar, los PDF, los archivos en PDF. La idea es que los analicen, los estudien, consulten, no se atengan solo a este material. La idea es que consulten, investiguen. Bien, entonces rápidamente pues el vals, como sabemos, nos llegó de Europa aproximadamente hacia el siglo XII y pues llegó acá al Nuevo Mundo. En Colombia pues se le adaptó el nombre de vals criollo y en otros países latinoamericanos también, vals criollo. Tiene una característica que es el primer tiempo es fuerte, mientras el segundo y el tercero son tiempos débiles. Les recomiendo un repertorio básico para que lo consulten. Inclusive ahora lo vamos a analizar. Pueblito Viejo, ustedes lo conocen, del maestro José A. Morales. Llamarada, otro vals clásico andino colombiano. Autoría del maestro Jorge Villamil Cordobés. Oropel, Alzur. Bueno, pues pueden también estudiar valses peruanos, mexicanos. Sencillos por ahora, ¿no? Entonces, bienvenidos, vals. Bien, aquí nos encontramos con unos ejercicios preparatorios para el acompañamiento, o sea, la ejecución guitarrística del género vals. Ya hemos hablado de las técnicas de ejecución con la mano derecha. Les recuerdo, pues estos son los códigos convencionales. B1, quiere decir bajo principal. B2, bajo secundario. AC, llamémosle acorde. R, quiere decir rasgueo. Y AP, apagado. Con base, pues en estas técnicas, ya usted puede empezar a tocar un estilo de un vals sencillo. Que lo tienen en PDF, en su material de estudio. Bueno, entonces, abordemos el sistema vals, o sea, el género vals. Vamos a escuchar el acompañamiento guitarrístico de cómo se ejecuta un vals tradicional. Pues este no es la única forma, pero digamos es como un estándar, ¿no? Es un ritmo tipo, o sea, una forma que usted escucha eso en cualquier parte del mundo y lo identifica como un vals. Pues bueno, en la guitarra ya hemos visto los códigos. Estamos en tonalidad de la mayor. Observen aquí, hay tres, en la armadura hay tres sostenidos. Fa sostenido, do sostenido y sol sostenido. Bueno, entonces vamos a escuchar un acompañamiento del vals. Tempo moderado, pueden colocarlo en 60 pulsaciones por minuto para que lo practiquen. Dice así. Este es el primer ejercicio. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo. Entonces, no olvide que comienza con un bajo y dos acordes. Mírenlo acá. Ese A, C quiere decir acorde. Pero usted también lo puede hacer rasgueado, o inclusive lo podemos hacer apagado, con chasquido. Hay varias formas de tocar los valses. Recuerden eso. Bueno, entonces empecemos. Dice así. Ese es el uno. Vamos al dos. Es lo mismo, simplemente que el bajo se prolonga. Observen acá. Bueno, el ejercicio número uno y el número dos, prácticamente son lo mismo. Simplemente que en el segundo, como observan, hay una blanca que ocupa los tres pulsos, ¿no? Ese es el bajo principal. Mientras que en el ejercicio número uno, hay una negrita, bueno, pues ustedes lo van a encontrar escrito de las dos formas, pero bueno, son válidas. Entonces, vamos a escuchar el ejercicio dos, para que lo puedan apreciar. Dice así. No solamente el vals se interpreta de esa manera, pues hay muchas variaciones, como en todas las músicas. Uno en música nunca habla en singular, sino en plural. Entonces hay muchos estilos de valses, muchos estilos de pasillos, bambucos, guabinas. Entonces, refiriéndome a la música andina colombiana, que vamos a estudiar, pues porque la tenemos cerca, hace parte de nuestra cultura, relativamente es fácil de abordar. Y pues, como colombianos, debemos conocer un poco nuestra cultura musical tradicional, popular. Bueno, observen acá el ejercicio tres. Fíjense que aquí hay una figuración que no les he explicado, que es corchea con puntillo, semicorchea. A esa figura le llaman saltillo. Las negritas, si las hemos visto, los pares de corchea también. Pues bueno, esta es una variante, y la van a encontrar también en otras músicas, que no sean valses criollos, o valses peruanos. Bueno, valses de varios países. Les voy a compartir un fragmento de una canción que canta el argentino colombiano Piero, Llegando, llegaste, y van a ver que él utiliza en ese acompañamiento una figuración parecida. Bueno, vamos a escucharla. Ejercicio número tres, escúchela. Repite. Bueno, voy a colocarlo otra vez para que lo tengan presente. Chacha, 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 chacha.